El gobierno de Santiago de Cuba admitió un brote de una enfermedad viral desconocida en dos municipios. Al menos ocho personas fueron ingresadas, pero en ningún caso ha sido reportado como grave. Según un informe de las autoridades cubanas, se realizan estudios para determinar la causa exacta de esta enfermedad. Actualmente la crisis con el abasto del agua en Santiago de Cuba obliga a muchas personas a soluciones extremas como recoger el líquido directamente de un salidero de la calle, comprometiendo así la calidad del líquido y poniendo en riesgo sus vidas. Gracias.